hola amigos nos vamos a aprender a dibujar a matt de friday night funking este personaje no es del juego original pero me lo habían estado pidiendo bueno vamos a empezar con esta tapita bueno para hacer la cabeza además que es bastante redonda aunque no es necesario que utilicen una tática porque tampoco es del todo en este caso en el rostro vamos a empezar a hacer los ojos vamos a hacer las cejas bastante grandes pobladas el modelo y tiene como de rapero en realidad no encontré mucha información sobre este sobre este personaje pero como casi todos muchos de los personajes que aparecen vienen de otros de otros juegos y este personaje también es de otro juego como de color negro y vamos a hacerle la barba que la tiene en forma de candado de esta manera recuerden si les gusta dibujar Finding Night Pumpkin si les gusta como está quedando este dibujo entonces ya saben que hacer en este momento darle un gran like darle un me gusta suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video que subo todos los días bueno ya tenemos la cara vamos a continuar entonces con el cuerpo este personaje es bastante sencillo no tiene muchos detalles sus manos son muy extrañas parece que tuviera guantes y en realidad él también creo que practica bolseo practica varios deportes pero uno de sus deportes favoritos es el bolseo en este caso lo vamos a hacer con un bate también practica un béisbol que es un bate fue como la imagen donde más lo encontré como con un bate vamos a continuar con el cuerpo y algo muy extraño también es que sus brazos están como separados del cuerpo vamos a hacer el micrófono vamos a hacer las piernas para ya empezar a pintar comenten si ustedes ya conocían a este personaje y el sello investigué es uno de los mods más difíciles los más rápidos comenten si ustedes ya jugaron contra él y les pareció difícil lo lograron vencer listo ahora si vamos a empezar a pintar creo que la cabeza me quedó un poco grande vamos a hacer como una bolita tal que tiene como un brillo en la cabeza y vamos a pintar con un color café claro de manera muy suave y con otro café también claro pero un poquito más oscuro vamos a pintar el resto de la cara ya que él es como les dije él es moreno de raza morena entonces lo vamos a pintar con el color café y la boca se me olvidó la boca es muy importante entonces vamos a pintar todos los bordes como siempre hacemos ustedes que personajes han dibujado recuerden que al final del video en las tarjetas en las partes superiores les dejo la lista de reproducción con todos los dibujos que he hecho en Friday Night Punk y más de 20 dibujos así que bueno los invito a Boitren a Evil Boitren la versión oscura de Boitren a Skid & Punk Corrupted la versión oscura de Skid & Punk también lo hice en la versión normal a Quinten a Pico entre muchos otros que van a poder encontrar en la lista de reproducción ya pintamos los bordes ahora si vamos a pintarlos con este color café que fue el color más parecido que encontré recuerdan a Karol que también era una chica morena también la pinté con este color pues utilicen el color que tengan en estos casos no es necesario que utilicen los mismos coloros que yo utilizo la misma marca entonces vamos a darle la primera capa como siempre recuerden le pueden dar las dos o tres capas las capas que ustedes crean necesarias yo recomiendo un total de dos a tres capas de manera muy suave para que no haya quedado tan oscuro el personaje le marque mucho de las delineas muy fuertes que se notan mucho de estas zonas de estas zonas va tomando vida más nuestro personaje más de Friday Night Pumpkin les recuerdo que me encuentran en todas las redes como Dibu Pablo en Facebook en Instagram en Twitter en TikTok ahí subo todos mis dibujos las fotografías de los dibujos también nos pueden enviar ustedes sus dibujos podemos interactuar podemos hablar la barba también la pintamos de color negro y la tiene en forma de candado y si comenten que otro personaje de Friday Night Pumpkin quieren que dibuje tengo pendiente de dibujar a NDXL y otros personajes más así que espero muchos dibujos más de Friday Night Pumpkin listo vamos a pintar ahorita el bate voy a pintarlo con un color arena como un beige claro que fue el color más parecido que encontré pero ustedes lo pueden pintar de color café también los bates son de color café pues en la imagen aparece con un color muy claro y este es el color que más me pareció apropiado listo vamos a pintar la camisa con un color naranja ya casi vamos a terminar Dibu Amigos con este personaje de Max que es un deportivo que es Wolfgang enfrenta en un concurso y como siempre pues Wolfgang gane en realidad Wolfgang nunca pierde en todas las historias entregan vamos a dar una repasada rápidamente y las manos lo voy a pintar con otro color naranja pero más claro las manos que parecen unos guantes de boxeo posiblemente sean guantes de boxeo que es un deportista practicaba el deporte tenis boxeo béisbol porque viene de un juego deportivo como les dije que se llama win sport vamos a continuar con el micrófono con el color gris oscuro a necesitar el micrófono ya casi terminamos de unidos espero que ustedes lo dibujen en sus casas y compartan el video con sus amigos para que ellos también puedan aprender a dibujar a mano en sus casas en el mismo gris boba pintado y por cierto los zapatos están bien y ahora si estamos terminando si les gustó darle me gusta compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan aprender a dibujarlo y suscribirse espero verlos en un próximo video darle la última chapa para terminar con el dibujo y nos vemos en un próximo video Bye tío amigos